Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en los salones del Gran Hotel Guaraní, en oportunidad de la realización de la reunión regional de FASGONEA y la jornada conjunta de médicos residentes de Tocoginecologías del NEA. Un interesante programa científico convocó a los especialistas en la materia que, entre otros, abordaron las temáticas de cesárea a demanda, aborto no punible, rastreo oncológico en la mujer, cáncer de mama, hipertensión, diabetes y embarazo, HPV, prevención primaria y ecografía mamaria. Simposios, foros y conferencias se desarrollaron a lo largo de dos jornadas con la participación de especialistas de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, además de invitados especiales de otras provincias. Agradecemos la invitación.